A muchas personas les ha sucedido que pierden maletas en los aeropuertos, pero esto sí es el colmo. Ayer por la tarde, Pamela Álvarez tomó el vuelo número 3988 de Interjet en la Ciudad de México con destino a Houston, Texas. A su llegado a Estados Unidos le informaron que su mascota, una perra mestiza tipo Beagle de 8 años de edad, había caído de su jaula en el aeropuerto internacional Benito Juárez por la banda que transporta el equipaje y que estaba desaparecida. Pamela regresó a México y denunció en Twitter lo que había pasado y en pocos minutos el hashtag Interjet Encuentra a Mica se hizo viral en redes sociales. Miles de personas se solidarizaron en la búsqueda de Mica. La afectada habló en entrevista para Diez en Punto y pidió apoyo para encontrar a su mascota. Me dicen que al parecer la vieron escapar por la zona de aduanas. Sin embargo, no hay un video exacto que muestre que el perrito salió a la calle. A la gente de Interjet les pido que no terminen con esta búsqueda. Porque para mucha gente, y me va a entender, un perro no es un animal, es parte de la familia. Y lo estoy sufriendo y lo estoy sufriendo mucho. Y a la gente de mi país, que me sigan apoyando y que sigan defendiendo porque todo eso ayuda.